¡Con el paso querido hay que cerrar! Estamos en esta página hermosa, al interior del Club de Leones, donde en hora de la tarde se llevó adelante esta histórica sesión solemne de la posición de la flamante directiva. Contar con su valiosa presencia en esta noche, noche de gala, de proclamación y coronación de la nueva soberana de nuestro cubil, así como el baile en su honor. Padre, él acompaña a nuestra hermosa reina, actual Mabel I. Un tercer agradecimiento a todas las autoridades leonísticas que nos acompañan en esta noche. El Club de Leones de Guaquillas viene desempeñando una importante labor desde hace más de 40 años en Guaquillas, en las poblaciones fronterizas. Pero Rigoberto Ochoa está ciñendo la banda consagratoria como reina del Club de Leones de Guaquillas. Reina del Club de Leones, y evocar ante todos ustedes el nombre de Paula como reina del Club de Leones de Guaquillas. Evocar el nombre de esta belleza fronteriza, de esta mujer y dama que hoy está siendo engalanada a través de esta institución. Mabel Correa González, nuestra soberana durante un año, en esta noche, dos bellezas fronterizas. En este instante, el aplauso cariñoso para la reina que debe Correa González. Compañera del Club de Leones de Machala, Violita Ayala de Lord, y la compañera Soledad Castro, me pidieron de favor que les presenten la debida disculpa por no haber podido estar aquí esta noche. Ya, ellas tuvieron buen compromiso ya como anterioridad y les ha sido imposible. Ha clausurado este acto social en el que se ha proclamado y coronado a nuestra nueva soberana Paula I. Ha clausurado este acto social en el que se ha proclamado,